Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria en Samsung Tab S10 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes abrimos la pestaña Administración General, es una de las últimas, y aquí a la derecha pulsamos Fecha y Hora. Luego desactivamos esta opción y luego pasamos a Configurar Fecha, aquí marcamos una fecha concreta, pulsamos Hecho, luego configuramos Hora, pasa lo mismo, y aquí más abajo podemos cambiar también Zona Horaria, hay que desactivar esta opción, pulsar y seleccionar Zona Horaria, Región, ponemos por ejemplo Andorra, y si salimos de aquí los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te indique comentario abajo, suscribirte al canal, hasta luego.